Pues muy bien, bienvenidos. Iniciemos con este curso web de Wordpress. Vamos a partir de lo más esencial y que casi nadie contempla, lo más importante. Lo primero que deben de considerar es saber para qué quieren crear su página web. ¿Qué quieren hacer? ¿Mostrar un trabajo? ¿Hablar de ustedes? ¿Sólo tener un blog? ¿O quieren vender algún producto? Ahora, ya que tengan ustedes esto claro, viene el segundo paso, que es un paso que muchos saltan porque inician muy emocionados con su proyecto y no consideran. ¿Qué nombre va a tener su empresa? ¿Qué nombre va a tener su sitio web? Esto parece muy obvio, sin embargo, lo toman como muy a la ligera y lo dejan de lado. Esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes están partiendo o van a crear un proyecto, deben de verificar primero en Google, en lo que son las redes sociales y demás, que un sitio igual no se llame, no exista. También es importante porque en su momento van a considerar seguramente realizar algún tipo de logotipo y demás para hacer crecer una marca. Es el objetivo que ustedes deben de tener claro desde un inicio. Aunque pueden decir, no, solo es una página con la cual me voy a divertir un rato y demás, siempre piensen un poquito más en grande, ¿va? Se los recomiendo yo. Por experiencia, esto les va a evitar muchos dolores de cabeza. Lo que pueden hacer ustedes es simplemente googlear, poner el nombre que se les está viniendo a la mente, hacer una lluvia de ideas, escribir a lo mejor 10 nombres que a ustedes les gustaría para su página web. Porque además van a tener que comprar y conseguir un dominio y va a basarse este dominio en un nombre, vaya. Entonces, ustedes hagan una lista de 10 posibles nombres que a ustedes les agrade. Hagan mezclas, tal vez, de su propio nombre con lo que es el producto o simplemente jueguen con algunas palabras o díganlo así tal cual, ¿no? Este, basar de tal cosa. Entonces, es un desierto. Entonces, esa es la primera tarea que yo les recomiendo que inicien, busquen, hagan su listado. Y una vez que ya hayan hecho esto, pues bueno, vamos a partir con el siguiente tema. El siguiente tema es buscar un hosting y dominio. Para los que no saben cuál es o qué es un hosting y dominio, les explico así de volada. El hosting es la caja, el lugar donde ustedes van a almacenar su página web. Todos los archivos que ustedes suban, toda la información que va a visualizar posteriormente el usuario, bueno, va a estar almacenado en un hosting. Este hosting, para que ustedes o el usuario pueda visualizarlo, necesita algo que se llama dominio. El dominio es el nombre de esa cajita, así con la cual van a identificar en línea dónde se encuentra y van a poder ver qué es lo que tiene, qué contenido existe dentro de esta caja. Y entonces, resumiendo, el hosting, véanlo como una caja donde van a almacenar toda la información y el dominio es el nombre de esa caja. Con la cual ustedes van a ubicar estos elementos y lo que el público va a poder visualizar cuando estén en línea ya. Pues muy bien, respecto al hosting y dominio, ustedes lo que van a hacer es buscar un proveedor de hosting. Y por lo regular estos hostings, estos proveedores, ya te incluyen el dominio durante un año. Dentro de sus paquetes, suelen manejar tres tipos de paquete. Un paquete básico, un paquete intermedio y un paquete avanzado. Ustedes, para iniciar con su proyecto, pues les recomiendo que compren el básico. Suelen ir desde 30 pesos al mes, hablando de pesos mexicanos. Si lo convertimos a dólares, son un dólar con 50 centavos, más o menos. De ahí para arriba van partiendo los servicios de hosting. Además de que por lo regular en el primer año te dan siempre un descuento bastante interesante. Cuando uno considera comprar un hosting o dominio, bueno, debe de tener en cuenta que los proveedores sean proveedores serios. ¿Por qué? Porque si son proveedores que no brindan una atención al cliente efectiva, que tiene problemas constantes en sus servidores y que su página está caída. O sea, por lo regular, pues bueno, eso les va a causar mucho problema. Les va a afectar, además de que puede afectarlos en su chamba, si es que este curso lo están tomando para su empleo, para aprender y llevar todo a cabo en su trabajo. Pues bueno, también les van a causar problemas en cuanto a SEO. Porque Google va a penalizarlos con algunos detalles ahí, por la lentitud del servicio, por las caídas constantes y demás. Entonces, yo les voy a recomendar tres plataformas que a mi parecer, con toda la experiencia que he tenido, con todos los años que llevo haciendo páginas, que ya son más de 10 años, pues bueno, he encontrado que estos servicios son los más efectivos. Entonces, esto lo vemos, los vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!